Yo estoy convencido de que mi cliente es absolutamente inocente. La audiencia que estaba propuesta para el mes de agosto, creo que era, ha sido pospuesta para noviembre. Yo realmente estoy persuadido que el día que termine ese debate, mi cliente sale caminando libre. Lo que pasa es que ha perdido cuatro años y medio de la vida de él, entre los 19 y los 24 años. Y eso no se lo devuelve nadie, ni aún pagándole o sin pagar. Bueno, la provincia no le paga a nadie, pero supóngase que aún haciendo un juicio, tampoco va a obtener el resarcimiento de que se le ha privado de la libertad en forma directamente, sin elementos probatorios. Todo tiempo razonable ya ha transcurrido. Ya no tenemos un momento en el cual podamos nosotros decir, tenemos más prueba para incorporar. No sé, no sé, únicamente que sean quiromantes o algún vidente, no sé. Pero realmente lo que sí puedo probar es que Enzo Tapia no estuvo en el lugar en que lo mataron a González esa noche. No sé, no me Brady está en el lugar, no sé. Y ya no te lo mataron. Sí, sí.